10 de julio del 2103, Sherlock Holmes me dejó un mensaje en Baker Street diciéndome que había descubierto el paradero de su gran enemigo Moriarty y que no podía esperarme. Preparé el vehículo gravitatorio y fui en su busca. La parrilla de ondas láser pulveriza lo que caiga sobre ella. Ni siquiera un nuevo Skullandjar podrá encontrar rastro de usted, Holmes. Rayos, Holmes. Jamás debió marcharse sin mí. Aún no ha acabado conmigo. Esta noche la victoria no está de su parte. ¿Qué es esto? ¡El juego ha terminado! ¡Holmes! ¡No! Sherlock Holmes ¡Sherlock! Traer a Sherlock Holmes a la vida. A la vida. Elemental, mi querido humansoño. Sherlock Holmes vive en el siglo veintidós. Sherlock Holmes vuelve en el siglo veintidós. ¡Sherlock! Sherlock Holmes investigará el caso. Moriarty. ¿Investigará el caso? Sherlock Holmes vive en el siglo veintidós. Sherlock Holmes vuelve en el siglo veintidós. Sherlock Holmes vive en el siglo veintidós. Sherlock Holmes vuelve en el siglo veintidós. El mental, mi querido Watson. Sherlock Holmes vive en el siglo veintidós. 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 Se hace así, Encanto Buena suerte en el torneo No necesito ayuda, hasta luego Si tu compañero no aparece, ganaremos el torneo Vamos, tranquila, seguro que Ronnie vendrá Ya ha venido ¿Por qué tienes tanta prisa por perder? No perderemos si tú no haces trampa Cuando uno es tan bueno como yo, no necesita hacer trampa Toma, esta es la tuya Preciosa Cinco segundos para que comience la emisión Jugadores, ocupen sus puestos A continuación, en directo desde la sala recreativa holográfica La retransmisión del quinto torneo holográfico anual Por el equipo 1, April Murray y John Hardy Que se enfrentarán a Thomas Moran y Ron Alader del equipo 2 Estos cuatro campeones competirán en el nivel 10 del ataque alienígena Concursantes carguen sus armas Las armas han de recargarse cada 10 tiros Disparen contra los blancos según caen Si fallan y el blanco les golpea el arma Perderá su fuerza y tendrán que recargarla Conocemos las reglas, tío Pues no olvides cumplirlas El ataque alienígena nivel 10 comienza ya Oque más ¡Gracias! ¡Vamos, cargate! ¡Te pillé! ¡Roni! ¿Qué estás haciendo? ¡Estamos a punto de ganar! ¡Roni! ¡Qué fantástico final! ¿Qué? Sintonícenos mañana para ver a nuestros... ...súperestrellas. ...disfrutar la ronda final en la que el equipo ganador se quedará con todo. Si uno de los miembros de un equipo no puede jugar, el otro podrá seguir... ¡Lo dejo, tío! ¡Tenemos que terminar esto! ¡No puedo hacerlo! ¡Roni! ¡Roni! He perdido a mi mejor amigo no una vez, sino dos veces. Ordenador, muéstrame la lista uno. ¡No! ¡Esto es imposible! ¡No puede ser! Ordenador, muéstrame la lista dos. Sí, 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 esto está mejor. Pero, ¿cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Holmes? ¿Es usted? ¡Inspectora Lestrade! Yo también me alegro de verte, Watson. Perdone, pero yo... Vamos, no perdamos tiempo. Me he pasado toda la noche investigando un robo en el laboratorio de Sir Hargraves. Lo siento, inspectora, pero no creo que pueda afrontar una investigación yo solo. Watson, eso es precisamente lo que te conviene. Ambos lo echamos de menos. Pero las ruedas de la justicia siguen girando. Él lo habría querido así. Además, necesito de tu particular talento. ¿Perdón? Te lo explicaré en el camino. Prepárate, Watson. Se llama Ron Alader. ¡Oh, cielo se está congelado! Frío como el hielo, ¿eh? Sea quien sea el autor, seguro que ha asistido a las clases privadas de Moriarty. Está... No. Es como un cubito de hielo, pero respira. Por suerte tiene una madre obstinada. Al no recibir respuesta a sus mensajes de Bob, nos avisó. Los médicos dicen que tardará 72 horas en descongelarse sin efectos secundarios. Pero... Está claro que alguien no quería que anduviese por ahí husmeando. Podemos esperar para interrogarlo, pero si lo hacemos, el responsable escapará. Supongo que cuando usted llegó, la puerta estaba cerrada y alguien se la abrió. Así es. El casero me dejó pasar como lo ha sabido. Ojos y cerebro, inspectora. Ojos y cerebro. La puerta se cierra por dentro y está muy rayada, lo que indica un uso considerable. Puesto que el marco de la puerta no está roto, deduje que alguien tenía otra llave. Y ahora mire esos números. Primera columna, 118.000, 245.000, 99.000, 325.000. Segunda columna, 115.000, 195.000, 71.000, 226.000. Significan... Significan... Al demonio con todo, no sé lo que significan. Es inútil intentar engañarme. Yo no soy Holmes. Le añoro. Ambos le añoramos, Watson. Inspectora, encontramos a este hombre merodeando por los alrededores. Afirma conocer a nuestro hombre de hielo. Apártese, apártese, joven. Soy un ciudadano respetable, no pueden retenerme. No me gusta, no me gusta nada. Ahora ya no necesitará estos disquetes, ¿no? Muy bien. Espere un momento, caballero. Me gustaría hacerle unas preguntas. ¿A mí? Olvídese de mí. Bueno, si no me necesitan, me marcho. ¡Alto! Deme ese disquete. Es un juego nada más. Al chico le gustan los juegos de ordenador. Y a usted también. El disquete que introdujo en el ordenador era azul. Tendrá que acompañarnos. No, no, no. No puedo. Estoy muy ocupado. Tome, quédese con el disquete, viejo. ¡Deténganlo! ¡Búsquen a un anciano con gabardina, barba y pelo largo! ¡Deténganlo para ser interrogado! ¡Alerta a todas las unidades! ¡Maldición! ¡Encuéntrenlo! ¡Quiero que peinen toda la zona! ¡Ahora! Ha sido muy rápido. Ya lo creo. No sé quién es, pero pienso averiguarlo. No llegaréis muy lejos, polizontes. La próxima vez, agentes. La próxima vez. La puerta estaba cerrada por dentro, sin embargo, el joven fue congelado de alguna manera. ¿Quién pudo hacer algo tan espantoso y por qué? Eso es lo que pretendo descubrir. Vamos al estadio holográfico. Rony Ader no podría alcanzar una nave espacial ni aunque viajara en ella. Su puntuación fue la más alta. Y a mí me gustaría saber por qué. ¿Seguro que no lo dices por resentimiento? Nada de eso. Soy mucho mejor que él. Pregunte por ahí. No queremos que los tramposos corrompan el torneo. Bueno, está claro que April Murray no es la presidenta del club de fans de Rony Ader. ¿Inspectora? ¿Qué ocurre, Watson? Creo que tenemos compañía. Era ese viejo. Estaba ahí ahora mismo. ¿Quién dijo que los robots eran infalibles? No, no estoy contento. Casi perdemos el torneo por culpa de Rony. Y ahora tengo que jugar la ronda final yo solo. Afortunadamente, no fallo nunca. ¿El otro equipo piensa que hizo trampa? ¡Ah! Eso no lo sé. Pero me sorprende que consiguiera tantos puntos. ¿Qué quieres decir? Yo soy el más rápido. Y según los ordenadores del juego, realicé mil disparos. Rony casi mil quinientos. Eso es imposible. Hay que recargar el arma cada diez disparos. ¿Insinúas que hizo trampa? Usted es la policía. Dígamelo. Mira, Watson. He encontrado otra lista de números. ¿Qué opinas de esto? Qué extraño. El interruptor de control de potencia ha sido trucado. Eso es, Watson. Así fue como Rony y Adair hizo trampa. Sabemos que las demás armas debían ser recargadas, pero la de Adair en ningún momento perdió potencia. No hacía falta que tuviera mucha puntería. Podía seguir disparando hasta conseguir la mejor puntuación. Murray o Hardy debieron descubrir su trampa y lo congelaron para el resto del torneo. Tienen mucho interés en ganar. Quédate aquí y averigua qué significan esos números. Les pediré a los chicos de laboratorio que busquen alguna huella en estas piezas. Todo resulta demasiado sencillo. Holmes siempre decía, nunca aceptes tu primera conclusión por muy perfecta que parezca. Scarba decía, descubre la verdad que yace bajo las mentiras. ¿Mentiras? ¿Mentiras has dicho? ¿Qué sabes tú de mentiras? ¿Eh? Vaya, sí que me ha seguido hasta aquí. Quizás sea usted el culpable. ¿Yo? ¿El culpable por Dios, Watson? No te he dicho siempre... Ojos y cerebro, Watson. Ojos y cerebro. Holmes, está vivo. Gracias, al cielo. Pensé que... vi como usted y Moriarty eran pulverizados. Piensa, viste dos resplandores de luz, fue todo. Basa tus deducciones en hechos, nunca en suposiciones. Cuando viste una luz distante, Moriarty estaba casi vencido. Se abrió paso en la oscuridad y me cegó momentáneamente. Yo resbalé sobre una placa de hielo recién formado. Moriarty se abalanzó sobre mí y caímos hacia lo que debía ser nuestra perdición. Me quedé sin visión temporalmente, pero mi mente seguía despierta y mis reflejos más vivos que nunca. Pero tenía que convencer al cómplice de Moriarty de que efectivamente había acabado conmigo, de modo que maquiné un plan muy astuto. Aunque no fui el único que puso en práctica la idea, como pronto descubrirás. Como sin duda sabrás, Watson, es el mismo hombre el responsable de mi presunta muerte, del estado de congelación del joven Adair y del robo en el laboratorio del profesor Hargraves. Lo sé. ¿El mismo? Hielo, Watson. Hielo en julio. Resbalé sobre hielo. Un proyector criogénico fue robado del laboratorio de Hargraves. Encaja las piezas, Watson. Cuando Adair fue hallado como un témpano de hielo, yo no caí en la cuenta. ¿Por qué no prestaste atención a lo que tenías claramente ante tus ojos? El hielo sobre el que resbalé fue creado con el proyector criogénico. La luz cegadora fue producida por el disparo del proyector que obviamente apuntaba hacia mí, el cómplice de Moriarty. Pero su identidad continúa siendo un misterio. Bien. ¿Recuerdas qué aparecía en el ordenador de Adair? ¿Números? ¿Palabras? Todavía no he desentrañado su significado. Porque no son solamente números. Son los resultados de los marcadores del ataque alienígena. T78, T de Thomas Moran, puntuación 78, R de Ronald Adair, J de John Hardy, A de April Murray. Sencillo. ¿Pero qué significan? Que Ronald Adair no hacía trampa. ¿No lo hacía? Elemental, mi querido Watson. Piensa. ¿Por qué un chico acusado de ser deshonesto estudiaría los marcadores e inspeccionaría personalmente el arma que supuestamente había manipulado él mismo? Los delincuentes no necesitan una razón para sus actos. Siempre existe una razón si uno indaga profundamente. Por ejemplo, ¿y si el chico en realidad era inocente y trataba de probar que había sido víctima de un montaje? ¡Salgamos! Holmes, su busto de cera acaba de ser congelado como Ronald Adair. Sí, ya lo imaginaba. Presentamos un blanco fácil desde esta casa. ¡Debemos irnos! ¡El juego continúa! ¿Pero quién la disparó? Un experto francotirador. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no es verdad? Por supuesto que sí. Dijo usted que el rayo de luz que le cegó procedía de lejos. Excelente, sigue. Y el apartamento de Adair está a orillas del Támesis. La persona que lo congeló tuvo que disparar desde la orilla opuesta y eso no es fácil. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque nuestro amante del hielo ha debido llegar ya. Holmes. Tranquilo, Watson. ¿Qué ha sido eso? Solo está jugando a la máquina. Se acabó el juego, Holmes. ¿Se encuentra bien, Holmes? De momento. Sígueme, Watson. Moriarty no quiso arriesgarse. Si no lograba matarme, su cómplice lo haría por él. Por suerte, ambos fallaron. Al menos, de momento. No escapará de mí, Holmes. Moriarty me pagó demasiado para que ahora le deje vivir. ¡Excelente puntería! Al fin y al cabo, eres el mejor. ¿No es cierto? Los videojuegos solo son un entrenamiento para tu verdadera profesión. ¿Quieres cazarme? ¡Pues ven a por mí! ¡Está muerto! Tiene razón. Esto solo es un juego para mí. ¡Pero no me iré de aquí sin mi premio! ¡Ah! 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 Bueno, veamos quién es nuestro misterioso agresor. ¿Sabes, Watson? No tengo duda de quién es. Quien sea, eso ya no importa. Los convertiré en hielo a los dos y escaparé de este antro. ¿Moran? Por supuesto, Watson. Es el mercenario que Moriarty contrató y equipó para eliminarme. Para mí resulta bastante halagador. ¿Para qué querría tomar parte un mercenario en un videojuego holográfico? Para practicar su puntería y al ser un profesional, su vanidad exigía que su equipo ganase. Desgraciadamente, Moriarty no era muy bueno. Y ese fue el motivo por el cual manipulaste su arma. Toma, esta es la tuya. ¡Preciosa! Necesitaba ayuda. Y, por supuesto, si tu estratagema era descubierta, sería acusado de hacer trampa él y no tú. Ader volvió a casa y estudió los marcadores. Iba a entregar el arma trucada a los jueces, pero tú no podías permitirlo. Me gusta ganar. Y siempre lo hago. ¡Moran! ¡Suelta el arma! ¡No! ¡Suéltela usted! Lo siento, Moran. La Guerra Fría ha terminado. Espero que te diviertas mucho con tus juegos cuando estés en la cárcel. Encontré muestras de tu ADN en el arma trucada. Yo sigo sin comprender una cosa, Holmes. ¿Cómo supo que Moriarty estaba vivo y que le seguiría persiguiendo? Elemental, mi querido Watson. Es decir, física elemental. Moriarty y yo caímos juntos al vacío. Según las leyes de la física, deberíamos haber tocado la parrilla al mismo tiempo. Lo hicieron. Yo lo vi. Recuerda, me agarré a un voladizo y dejé caer un trozo de cascote en la parrilla. Si Moriarty hubiera caído de verdad, habría alcanzado la parrilla antes que el cascote. Que tuvieras dos fogonazos simultáneos demuestra que se salvó, igual que yo. Bien, vámonos. Moriarty sigue suelto y el día solo acaba de empezar. Moriarty sigue suelto y el día. Moriarty sigue suelto y el día.